Lo que vino a ratificar esta resolución son los límites catastrales de la zona primaria aduanera general en el edificio de la aduana central para lo que son operaciones de importación o exportación de empresas dentro del límite de la provincia. Esas son empresas que no necesariamente están radicadas adentro de zona franca. Entonces esto fue un trámite que se inició en el 2013 cuando se confirmó y se ratificó la creación de la aduana de pico por lo cual el ingeniero Berna y el doctor Moralejo trabajaron en su primera gestión y lograron que para el 2013 se pueda crear esta aduana y dentro de esos trámites de la creación estaba la habilitación de la zona primaria aduanera que es este lugar que yo te comentaba donde las empresas pueden hacer sus operaciones tanto de importación como de exportación sin tener que estar radicados dentro de la zona franca. Lo puede hacer cualquier empresa de nuestra provincia o del país que quieran venir a consolidar sus operaciones acá en pico. No, no, de la zona franca no, no cambian nada. Y la aduana de pico sí lo que hace es seguir ratificando la importancia que tiene a nivel nacional la aduana de pico dando la estructura y lo que hace es que las operaciones que hoy se venían igual haciendo en ese lugar porque había una habilitación provisoría, queden bajo un código operativo registrado definitivo sin que haya dependencia de nadie. Y también por ahí aclarar el tema de que son dos jurisdicciones distintas, ¿no? O sea, la aduana de zona franca es exclusiva para las operaciones de zona franca y esta aduana donde se aprueba esta zona primaria es para operaciones en general con código propio, personal propio desde hace ya 6, 7 años que hay personal propio de la aduana de pico con operaciones que se consolidan bajo esa aduana. Nosotros en la zona franca, al ser una zona franca multisectorial tuvimos varias empresas que estaban dentro de las actividades exceptuadas en el primer DNU de nación lo que hizo de que, por ejemplo, empresas de comunicación como el diario, la radio empresas vinculadas al agro, vinculadas a lo que era la elaboración de alimentos empresas vinculadas a lo que eran obras públicas de hospitales modulares continuaran con su actividad, obviamente con todos los protocolos que se vinieron sumando desde el primer día y es más, algunas empresas hasta pudieron incrementar su actividad dado que por ahí las competencias que estaban ubicadas en otras provincias tenían los problemas de por ahí encontrarse con contagios y tener que frenar su actividad. Entonces hubo una mayor demanda de productos que se generaban desde zona franca y también después lo que tuvimos fue empresas que se readecuaron o se reinventaron y se pusieron a fabricar productos esenciales como por ejemplo barbijos, incorporando tecnología, incorporando tecnología desde el exterior, insumos importados con características técnicas específicas para este tipo de productos. Lo que tuvimos fue un cese de actividad en lo que era la actividad del call center porque la actividad no estaba exceptuada y desde el ministerio lo que hicimos fue acompañarlos en la elaboración con el agente de epidemiología de un protocolo para que puedan iniciar su actividad y iniciaron su actividad cuando el gobernador Chigliotto abrió en forma definitiva todas las actividades económicas así que bajo el protocolo estricto de reducción de personal todo lo que tenía que ver con el ingreso del personal al establecimiento volvieron a la actividad. ¡Gracias!